La Reli Hay que quitar la ropa mi gente ahi hay que quitar la ropa mi gente a los muchachos caigando metiendo todo el botecito La leyenda, Raúl Antigua ¡Aló, dile! ¡Aló, vamos a ir con las piedras, madre! Ya, está todo listo, mi gente ¡Vamos con las piedras! ¡O es la que está mecanando, puede! O vamos a una vuelta por ahí Y cojamos para el cable de adentro Y ahí no se quiera, nos vamos para arriba Y nos vamos para atrás ¡Aló, dile! Mi gente, gracias a Dios por este día que me acabas de regalar Y bendiciones para toda esa persona Que está mirando los contenidos de May Tierra con a Jenny El día de hoy, May, ha amanecido súper, súper bueno Miren cómo está el mar. El mar amaneció súper, súper bueno. Ya estamos en el agua, estamos corriendo el pasito ahí. Vamos a ver que papá Dios nos tiene y ya dejó. Si Dios quiere y nos permite. Ya lo dile. Vamos por aquí, por esta rillita, porque vamos para otro sitio. Estamos cerca del aeropuerto de La Majagua de Sánchez. El aeropuerto de Cateri. Ay, lo mire. Vamos por él ahora. Ay, lo dile. Miren por donde salió el sol hoy. El sol siempre sale un poquito más para abajo de la loma. Hoy salió arriba de la loma. Siempre sale donde comienza la loma. Y hoy salió encima de la loma. Miren, miren. Pero no. Eso es cosa de la naturaleza. No. No, no, no. Ya no, no, no. Sí. corre por lo menos una milla o media milla para que ya bote todas esas vueltas así la manguera no se tranca ni hay problema ni nada ahí está y vale mire mi gente primero la tiramos en dos hasta que se termine el paquetico ahí después la vamos a correr uno se corrió haciendo primero para que la manguera abra y no se dé con vueltas y después la tiramos en una la tiramos en una para que no se tranque y bote todas las vueltas que tiene mire estamos quitando la correa mi gente la correa y la manguera en una que se abra bien ya se abrió mi gente ahora vamos a tirar esta parte la parte del que va siempre para el fondo conmigo a correr a ver ahí corremos de que sea una milla o media milla lo que uno quiera para que ya bote la puerta mientras tanto esto nos vamos a cercar de la posición y nos vamos a ir preparando bueno miren que ahora vamos a buscar la puta la manguera ya estamos llegando ahora vamos a buscar la otra punta a la que no se llene de agua no podemos parar de correr porque si nos paramos de correr la manguera se llene de agua y después de prender el compresor para que ya bote toda esa agua que no se le sale a mi chico tira la quila a ni la ni la aiii jaja tira la quila a ni la ahora yo voy a amajar y le pongo a ser para este lado asi que no se ve bien Ahora voy a amarrarle la correa aquí, mi gente Eso está listo, mi gente Ahora vamos a ponerlo Y está terminando Déjame apagarlo Déjame apagarlo Déjame apagarlo Ya estamos arriba de la posición, mi gente Y eso es el aeropuerto, miren, ahí está eso de nuevo poquito de aeropuerto El aeropuerto de Caté 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a quitar la ropa. El pez puerco. Ahí va. Esa pie es bastante dura. Esa pie es un cuero fuerte fuerte. Ya lo sabe. Ya lo sabe. Ya lo sabe. Ese cuero lo ponen a secar y se lo pueden dar a los niños con café amargo, guayado. Para el pecho, guayado, 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 guayado. Para el pecho apretado, guayado. Lo único para eso. es muy vale el pajado ahi viendo algo quitan la ropa mi gente muerto para acá y ese no es ni gracia ese está listo para el comercio ahora para consumir hay que darle otra regla ese está nitido ahí va o vale para el comercio si alo dile alo dile mi gente esa es la pesquita de hoy miren ahí tenemos el cangrejito centollo bastante grande donde están esos cangrejos alo dile tenemos el pez puerco ese es una palometa una cojinúa un mero cabrilla y alo dile ese le llaman el barraco pez puerco no olviden suscribirse darle like y activar la campanita para más contenido de mar tierra con ajeni bueno mi gente eso fue todo gracias a dios algo es algo hay que ser conforme con lo que dios le da y 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